Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes en estudio y por supuesto para todas las personas que se conectan a esta hora con Noticias Telemedellín. Así es, Medellín los saluda desde el municipio de Sabaneta, exactamente desde el Mirador La Octava Maravilla, lugar recomendado para pasar una tarde de domingo. Pues desde este lugar les quiero contar sobre Trascender, el nuevo show del comediante Frank Martínez. ¿Están visto, pueblo, que ya nadie nace Gladys? Ya nadie nace Gladys y a mí lo que más me preocupa es que nos estamos quedando sin tías. Trascender es el nuevo show de stand-up comedy del comediante paisa Frank Martínez, quien se presentará el próximo viernes 24 y sábado 25 de mayo en el Teatro de la Universidad de Medellín. Es porque los fantasmas que jalan las patas. Pues para que se pegan de una pendejada, ¿no? Tiene humor negro, tiene los temas que no puedo decir en el programa y mucha parte como de la visión de vida que tengo ahora que cumplí 35. Frank define su estilo para hacer comedia como sarcástico, realizando observaciones creativas sobre el día a día y encontrando el humor en cualquier situación. Asegura que su utopía preferida es Trascender. ¡Ay, Dios mío! ¿Ahora qué voy a hacer para ese desayuno de mañana? ¡Oh, me va a tocar y me ayudo! Las nuevas rutinas que he hecho van a estar en ese show. Pues les dediqué mucho tiempo, tienen mucha más elaboración, aparte es un show completo. La meta de este comediante es llenar el Teatro de la Universidad de Medellín el próximo fin de semana. Las boletas se pueden adquirir en etiquetablanca.com.